Habrá muy pocas comidas en el mundo que me gusten más que una pizza o un buen plato de nachos con queso Pero no por eso, cada vez que voy a pescar, pues no por eso pongo en el anzuelo un trozo de pizza o un trozo de nachos con queso Sería muy inútil pretender que si yo quisiera pescar algún pez, porque a mí me gustaran los trozos de pizza y los nachos con queso Pues que por ello pudiera pescar peces Entonces precisamente, al igual que hacemos el poner un trozo de lombriz o eso que le gustan a los peces para que puedan picar el anzuelo ¿Por qué coño cada vez que tenemos que conseguir algo de una persona o queremos que una persona haga cierta cosa No hacemos esto mismo que hacemos con los peces? O sea, con los peces nos estamos adaptando para conseguir que piquen el anzuelo Entonces, ¿por qué coño no hacemos lo mismo con los humanos? Si tú quieres vender un producto a una persona, no vayas con lo que tú quieres vender Sino, coño, intenta hacer lo beneficioso que va a ser ese producto en la otra persona para que lo quiera adquirir Al final, que él tenga la propia intención de adquirir ese producto y que no parezca que tú se lo estás queriendo imponer Y de esta obviedad, que nunca mejor dicho parece demasiado obvio Es de lo que nos trata el tercer capítulo de este libro que estamos leyendo Que se llama ¿Cómo hacer amigos e influir sobre las personas? Que consiste en cómo generar un deseo en el resto de las personas Y es muy sencillo, es tan sencillo como hacer escuchar lo que las otras personas quieren escuchar O lo que las otras personas necesitan Así de sencillo Así que por eso te voy a dar un consejo La próxima vez que intentes persuadir a alguien para que haga algo Antes incluso de intentar decir eso que estás diciendo Coño, para un momento y piensa en qué es lo que a esa persona le gustaría escuchar O mejor dicho, qué es lo que esa persona necesita De hecho una de las personas más ilustres que ha tenido este planeta Por decir de una manera que era Henry Ford Decía lo siguiente, y os lo voy a leer textualmente Si hay un secreto del éxito Reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo Y ver las cosas desde ese punto de vista Así como desde el propio Por eso mismo, durante este tercer capítulo del libro Pues digamos que hay muy poca materia teórica Y sin embargo no se muestra demasiados ejemplos Y de todo lo que hay, por tampoco saturaros Aunque ya os recomiendo que si queréis entender muy bien El concepto y la base y el fundamento de este capítulo Pues que realmente adquiráis el libro Y leáis todos los ejemplos que ponen Pero yo os voy a leer uno Que además va muy a coalición de lo que yo hice Para encontrar trabajo Pues cuando lo consiguió en Wigetit O no sé si también cuando lo hice en Gordon También lo hice Pero bueno, de todas formas tenéis un vídeo en mi canal principal Que se llama Cómo encontrar trabajo bien y me Y creo que apliqué un poco por encima estas bases Pero bueno, os voy a leer textualmente El texto de ejemplo que pone Uno de los textos de ejemplo que ponen en este libro Y os hablaré de las conclusiones Para que veáis lo beneficioso que es Hablar sobre lo que las personas necesitan En vez de lo que tú quieres Y es que resulta que hubo una chica Que se llamaba Bárbara Que quería irse Bueno, no sé por qué motivo Se iba a mudar a otra ciudad Y lo que estaba haciendo era buscar trabajo Entonces lo que hizo Fue mandar la siguiente carta que os voy a leer A todos los bancos que encontró En esa misma ciudad Entonces decía así Estimado señor Mis 10 años de experiencia bancaria Podrían resultar de interés para un banco En crecimiento como el suyo En distintos puestos como la Bankers Trust Company De Nueva York Hasta llegar a mi puesto actual de directora de sucursal He adquirido conocimientos de todas las fases del mundo bancario Incluyendo relaciones entre depositantes Créditos, préstamos y administración interna En mayo me trasladaré a Phoenix Y estoy segura de que si se da la oportunidad Podré contribuir al crecimiento de su institución Llegaré a esa ciudad el 3 de abril Y le agradeceré que me permita demostrarle Cómo puedo ayudar a su banco a alcanzar sus objetivos Atentamente Bárbara L. Anderson Con una carta tan sencilla En la cual no se dedicó a decir Yo tengo una experiencia de no sé qué Lo que me gustaría es ganar no sé cuál Y necesito encontrar un trabajo Porque me voy a mudar a no sé dónde Pues al final lo que centró su discurso Fue lo que esta chica podía aportar a la empresa Que al fin y al cabo es lo que a la gente le gusta escuchar Entonces el resultado fue el siguiente 11 de los 12 bancos a los que mandó esta carta La invitaron a presentarse para una entrevista Y posteriormente tuvo para elegir entre diversas ofertas de empleo ¿Por qué? Porque a la señora Anderson no les comunicó lo que ella quería Les escribió exclusivamente sobre cómo podía serles de utilidad a ellos Se concentró en los deseos de los bancos No en los suyos Y es que realmente hay una realidad Que es que la mayoría de vendedores En vez de centrarse en qué es lo que sus clientes quieren Se centran precisamente en qué es lo que ellos quieren Que es vender Vender a toda costa Vender como sea Y esto es uno de los errores que al final Pues nos lleva a que no siempre nos vamos a salir con la nuestra O sea realmente este no es el camino Y piensa que al fin y al cabo el mundo está lleno de personas egoístas y codiciosas Entonces si realmente nos aplicáramos estas bases Imaginaros cómo podríamos destacar entre tanta gente Pues lo que decíamos egoístas, codiciosas, egocéntricas O sea al final el hecho de actuar de esta forma O de intentar ponerte en el lugar de la otra persona Y de decirle eso que a él le gustaría O al menos no tanto decirle sino evidenciarle Que tú le puedes solucionar eso que él necesita Pues imagínate si actuáramos de esta forma Y no centrándolo todo desde el egoísmo Y desde el egocentrismo del yo, 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 yo Pues cómo nos haría destacar entre el resto de la manada Entonces en el libro hay una cosa que igual yo con palabras propias No soy capaz de explicarlo bien del todo Así que lo voy a leer Pero que creo que es muy muy importante que lo tengamos en consideración Que es considerar el punto de vista de la otra persona Y despertar en esa persona un deseo ferviente de algo No debe confundirse con manipular a esa persona De modo que haga algo en retrimiento de sus propios intereses Ambas partes deben salir ganando en la negociación Entonces para cerrar este ciclo de técnicas fundamentales Con las cuales tratar al resto de personas Pues si la primera dijimos que no había que criticar No había que condenar Y que tampoco había que quejarse por quejar Quejarse Y que en la segunda habría que intentar demostrar siempre Por nuestros prójimos Por la gente de alrededor Pues una serie de aprecio honrado y sincero Pues en esta tercera regla lo que tenemos que tener en cuenta Es que tenemos que intentar despertar un deseo vehemente En las otras personas El que realmente digan Coño es precisamente lo que yo necesitaba Y de esta forma Pues es como vamos a ir poco a poco Consiguiendo tratar mejor a las personas Y ya poco a poco vamos a ir avanzando En los siguientes capítulos De cómo salirnos con las nuestras Cómo conseguir eso o aquello queramos Pero bueno Esto ya lo hablaremos en próximos vídeos Así que nada Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!